En punto de las 7.30 de la mañana, inicia la entrega de las frutas y verduras de los hermanos. Mauricio, a bordo de su moto y con todas las medidas de seguridad, lleva a cada casa los pedidos que han sido solicitados. El cambio que han tenido como familia es un ejemplo de lo que en todo Yucatán se ha vivido en los últimos meses, desde que empezaron los casos por COVID-19. El cierre de mercados encendió las alarmas de su economía, por lo que tomaron la decisión de no darle tiempo a la tristeza, estrés y preocupación. Se ocuparon en qué hacer para continuar con el negocio, que por años han llevado a cabo, la venta de frutas y verduras. Anteriormente era en el mercado Lucas de Galvez, ahí tenía el puesto de mi mamá y mi papá tenía otro en las planadas de San Benito, o sea, en las paredes. Realmente no había extender esa opción en ese momento, sino simplemente la preocupación porque ya mi familia iba a dejar de generar dinero o generar económicamente en el mercado. Y a raíz de que cierra todo esto, pues no habría dónde generar y los pocos ahorros se iban a gastar. Y pues la decisión vino ya después de mi hermana, la que estuvo con la idea de abrir acá. Y pues ahorita ya estamos bien establecidos, como quien dice. Adaptarse fue difícil, pero en familia supieron tomar las decisiones correctas y poco a poco el pequeño negocio en su domicilio ha ido creciendo. Y esto es solo gracias a todos los clientes que hoy continúan solicitando este servicio a domicilio. ¿Ha sido difícil esta adaptación a esto nuevo? Sí, completamente, porque es algo nuevo completamente para todos y pues para la gente igual, completamente, porque no cualquier persona confía, hablamos del servicio a domicilio, que le lleven su mercancía, que se las coja terceras personas para que le lleguen, pero hasta ahorita la gente que la hemos servido hasta su domicilio ha quedado satisfecha y hasta ahorita siguen siendo nuestros clientes. En las circunstancias actuales, cada familia ha buscado la manera de salir adelante y esta familia es un claro ejemplo de buscar solución a los problemas que puedan presentarse. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.